Muy buenas amigos, aquí estamos en otro nuevo vídeo y en el vídeo anterior os expliqué, o sea, os comenté que iba a daros la idea de cómo yo otras veces he tapado los huecos de los comederos cuando he tenido problemas así que bueno, una cosa sencilla, gratis, 100% y que nos va a llevar dos minutos y os quiero trasladar la idea por si os viene bien, vale bueno, yo os puedo decir en mi experiencia que con canarios de mantel mandarines, silvestres y demás, lo he probado y ningún tipo de problema así que vamos a ver cómo lo realizo bueno, una botella de refresco como estáis viendo, vale la vamos a quedar con esta zona, que es la zona donde trae la pegatina de la marca de la botella o sea, zumo, refresco, con la parte recta entonces vamos a cortar aquí y aquí si sois menores, pedir ayuda a un adulto, vale ya tenía yo aquí hecho la rada de antes y vamos a cortarlo con la tijera para que nos sea más fácil a ver, el líquido, no lo he limpiado bien ahora hacemos una vertical así y como he dicho antes, nos vamos quedando con esta parte que es la más lisa vale, ya tenemos esto, vale así, cogemos un trozo, por ejemplo, ahora así de grande, de unos tres dedos más o menos tres o cuatro dedos, vale tres o cuatro dedos y lo vamos a cortar también, por aquí por ahí, más o menos vale, tenemos esta lámina y le vamos a recortar un poquito lo que son las esquinas a redondearla un poquito y ahora voy a colocarlo en una jaulita para poneros el ejemplo y vais a ver cómo queda vale, pues ya tenemos la jaulita y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a meterlo un barrote por detrás sale por delante, otro por detrás sale por delante o sea, en modo de zigzag, vale y ahora hacia adentro espero que me estéis viendo porque hacia adentro y ahora el otro hacia afuera vale, y ahora aquí hacemos lo mismo como queda queda bastante fuerte, vale aunque no os lo parezca ya os digo para el tema de perequitos inseparable ninfa pues recomiendo más el truco de los tapones de las cajas de bris de leche, de zumo pero para temas de mandarín canario y pájaros que no sean pico curvo yo completamente os aconsejo esto porque es que es como os digo parece que no hay nada puesto y os garantizo como he dicho antes que no se os va a escapar porque yo lo he tenido mucho tiempo puesto sino que ahora no estaba teniendo problemas y no tenía nada puesto me han empezado los problemas y vais a ver que de aquí en adelante vais a verlo en un par de jaulas mirad sabéis que en este canal les digo las verdades lo bueno lo malo no os miento yo me he hecho cuatro para cubrir las necesidades de los escapes que estoy teniendo y bueno como he dicho antes vais a verlo puesto en los próximos vídeos en total tenéis mi garantía de que no hay problema utilizando esto así que nada amigos espero que os haya gustado nos vemos en otro nuevo vídeo y espero que le deis a like si os ha gustado la idea ¿vale? venga amigos pues nada hasta otra hasta otra hasta otra hasta otra ¡Gracias!